Conectando con Planeta Play, Nicole Gatti. El plan de vuelo confirma que ayudarás a los hosts de los Kid Choice Awards México 2020 en las categorías musicales. ¡Pero perfecto! ¡Ya! Estoy preparada. Datos, información, nominados y muchas ganas de bañar y roger. Así que si quieres saber todo lo que va a pasar en la fiesta más importante del mundo, ¡sígueme conectado a mi mundo! ¡Los esperamos en los Kid Choice Awards México 2020! El martes 3 de noviembre, 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal!